Descubre tu comunidad. Descubre un nuevo tú. Descubre Lord's University. ¿Alguna vez has sentido que faltaba algo en tu vida? Me gustaría decirte que la respuesta a cualquier pregunta es Jesús. Búscanos en Facebook en Iglesia Adventista Hispana de Toledo, Ohio. Llámanos o mándanos un mensaje por WhatsApp al más 1-419-362-8846. Ven a orar con nosotros cada sábado a las 11 de la mañana en 4909 West, Silvania Avenue, Toledo, Ohio, 43623. ¿Cómo está mi bella comunidad hispana del lado este, noroeste del estado de Ohio y de Venezuela? Que también tenemos nuestros amigos que están publicando por allá este pequeño video, esta pequeña serie de cómo prevenir el conflicto. Desde que lo hemos titulado, ¿Cómo tener una pelea justa? En la parte número 1 hablamos de las bases bíblicas. En la última cita no pude decirles de dónde era, no la tenía en ese momento. Así que arranquemos desde allí. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. ¡Wow! Esta es Proverbio 14, 17. Tengo otras citas aquí interesantes. Digo, la misma cita en otras versiones. Mira esta versión. Dios habla hoy. El que es impulsivo actúa sin pensar. El que es reflexivo mantiene la calma. ¡Wow! Si se te olvida cualquier otra cosa, en este ciclo que no se te olvide la importancia de mantener la calma. Especialmente bajo momentos de tensión. Bien, les decía que me gustaba comenzar con la parte bíblica, ¿verdad? Para dejar una base, una razón de existir con la parte bíblica, ¿verdad? So, ahora, como ustedes saben, una de mis autoras favoritas es la señora Elena White. Y tengo aquí un pensamiento de ella. Dice así. Las quemantes palabras de ira no debieran ser pronunciadas. ¡Wow! Porque delante de Dios y de los santos ángeles son como una especie de blasfemia. Hay algunas personas que son excelentes cristianos en la iglesia y con los amigos. Pero cuando llegan a la casa, ¡Wow! Tratan a la esposa y a los hijos feísimos. Dice que están ofreciendo una blasfemia. Dios, eso es increíble. Dios, eso es violento. Con su familia, esto es un blasfemia. Sus oraciones no son escuchadas. Sigue, hay otra cita. La primera es de Hogar Cristiano, página 399. Y la que voy a leer ahora es... Ay, déjame ver que se me acuerdo. 2, 3, 207 parece. Cada palabra discordante, desagradable, impaciente o malhumorada es una ofrenda presentada a su majestad satánica. ¡Wow! Como les he dicho, yo creo que existen dos fuerzas. La fuerza del bien y la fuerza del mal. Siempre la fuerza del mal va a querer atacar a los que estamos de parte del batallón de los buenos, del bien, ¿verdad? Y cada día que pase en el mundo, usted se va a dar cuenta que esta división va a ser cada vez más clara. Estos grupos van a ser más opuestos. Pero lo bueno es que el grupo de los buenos, por así llamarlo, de los que seguimos el bien, se va a unificar. Más gente se va a ir uniendo a este grupo. Así que yo espero que tú seas parte de este grupo. Bueno, vamos a entonces hoy hablar un poquito acerca de la diferencia entre problema y conflicto. Alguna persona dice, ay, tengo un conflicto muy serio, tengo un problema, sin saber si en realidad es problema y cuando es conflicto. Eso me gustaría aclararlo en el día de hoy. ¿Qué es problema y qué es conflicto? El problema es una situación embarazosa que necesita una solución asertiva lo más pronto posible. Así que el problema, todos tenemos problemas, situaciones difíciles que merecen nuestra atención. Todos tenemos eso, ¿verdad? Ahora, conflicto es otra cosa. Conflicto es cuando, cuando estamos, nuestra parte, nuestras emociones, nuestras emociones están acaloradas. Cuando dos o más personas están, sus emociones se comprometen, ¿verdad? En otras palabras, un problema es una situación que necesita ser corregida. Un conflicto es cuando las emociones humanas interfieren en ese problema. Unos piensan una cosa y otros piensan la siguiente. No todo problema es conflicto, pero sí todo conflicto viene después de un problema. Así que, bueno, vamos solo quizás a comenzar con las características de una pareja saludable. Porque sabiendo cuáles son las características de una pareja saludable, vamos a entender cuáles son, qué, cuando una pareja entra en conflicto, ¿cierto? Oye, una característica de una pareja saludable se manifiesta amor. Y cuando yo digo amor, es más que un peluche, una lata de chocolates o unas rosas. Entonces, para mí, para mí personalmente, la manifestación más perfecta del amor es del respeto. Por eso es la segunda característica de una persona saludable. Que se ame, que se respete, ¿cierto? Y el amor es un principio, el amor es aceptar a otra persona, es respetarla como es. No es solo decirle palabras bonitas y 10 minutos después estar haciendo juegos bruscos o chistes de esa persona. Eso no es algo. La tercera característica es independencia. Entonces, si usted tiene una codependencia y permisa en su relación, no puede hacer nada sin consultar al otro o sin pedirle permiso, entonces su relación no es saludable. Porque usted debe haber una interdependencia, que quiere decir una independencia dentro de la codependencia. O sea, ambos dependemos el uno del otro. Seguro que me también veo mucho morado. Antes que me, que crean que es que me golpean, es producto de los medicamentos para el corazón. Están morados por todos lados. Bueno, trataremos de responder. Decíamos que la interdependencia es una independencia dentro de la codependencia, la sana codependencia que existe entre un esposo y una esposa, una pareja. Y la otra característica de una relación saludable es la comunicación, que se comuniquen bien. Así que vamos a hablar un poco de comunicación en esta serie de conflictos y luego vamos a dedicar una serie entera sobre comunicación y también vamos a dedicar una serie entera sobre amor y respeto. Una serie entera. Así que, bueno, esto es solamente como quien dice un abre bocas, ¿verdad? La última que vamos a hablar hoy de las características de una persona saludable es la adaptabilidad. Se adapta a las situaciones de la otra persona y la otra persona se adapta a las situaciones suyas. Bueno, con ustedes la señora Arsenia Yucli en Conexiones. Hablamos hoy características de una pareja saludable dentro de la serie Cómo prevenir conflictos, cómo tener una pelea justa. Se les quiere. Yo me lo bendiga.